buenos días gente pues son las 9 y 25 y acabo de de llevar llevo he pasado la noche fatal he pasado la noche sin dormir y estoy la verdad bastante cansada y dolorida y mi hija entraba hoy muy tempranito y acabo de dejarla bueno hace rato la he dejado en el trabajo y al chiquitillo lo he dejado en la guarda y me he pasado por él por el supermercado días hacía bastante que no iba tengo que decirlo porque la verdad es que lo tengo cerca de casa pero ya hace bastante tiempo que no iba y me he llevado digo voy a comprar pan que estaba recién hecho digo a ver si había algo de pan de centeno porque ya sabéis que yo no tomo pan de trigo y ya lo que pasa me he llegado y he cogido unas cuantas cosillas mira he cogido el suavizante este floral que estaba en oferta a 1,59 me ha parecido un precio estupendo la verdad porque ya todos son a partir de 12 euros o cosas así pues 1,59 con la tarjeta del cruz día me he traído también mermelada de arándano que tenía la mermelada que me trajo mi consuegra de creo que fue de la alpujarra y era de mango estaba súper buena de la alpujarra no de dónde fue bueno total que ella me lo trajo y era un tarrito así como este pero de mermelada de mango y estaba súper súper rica y la verdad que no la he encontrado y me he traído esta de arándano ya no me queda ninguna de la otra también me he traído que se lo vi a mi sobrina un día que estaba allí en casa de mis padres y probé los pistachos que se estaba comiendo ella unos pistachos le pregunté porque me parecieron muy como muy fresquito muy muy rico y digo de dónde son los pistachos del club día del supermercado día y me lo he traído creo que vale unos tres euros creo que son tres o tres con algo ahora os lo digo exactamente pero son buenos los he probado y son buenos aguacates tres aguacates y si no recuerdo mal uno con cincuenta y nueve también está mal en los perros había bastantes cosas en oferta me he traído un poquito de quinoa en esta quinoa que se hace en el micro solamente ponerla en el microondas mirad este tomate cherry estaba a un euro también estaba también en oferta y me he traído también que estaba en oferta también sandía esta este trozo de sandía no quiero traerme más porque luego después se me pone mala y me la vamos prefiero traérmela así y también veo el aspecto que tiene a mí me gusta que esté muy enterita que no esté pasada y uno con cuarenta y nueve me ha costado esta también que estaba rebajada no sé si era a noventa y nueve céntimos al kilo y me he traído este pan de centeno mirad que está calentito está recién hecho tiene muy buena pinta ahora lo probaré a ver qué tal está calentito calentito y tres bollitos de estos que aquí se le llama bollitos de pico me he traído tres estos son para de un poquito y croissanes porque luego después tengo que ir a recorrer a mi nieto o a él le encantan los croissanes le encantan croissanes que estaban a... estos son de mantequilla a treinta y nueve céntimos los croissanes y me había llegado un par de ellos por si no a que puede ser o bien un chiquitín yo lo que sea y ya está y esta ha sido la compra ya os digo que hacía tiempo que no iba pero yo voy a echar un vistacillo a ver si veo algo y eso la verdad que me ha interesado así que nada me voy a poner con... con la cafetera voy a poner la cafetera y voy a desayunar que yo el desayuno de por la mañana eso es imperdonable para mí así que tengo que tomar el desayuno ya y voy a poner la cafetera mira le pongo toda la lata de leche de coco y seguidamente le echo el preparado de tikka masala de hacendado todo y seguimos haciéndolo yo lo dejaría como unos 18 minutos o una cosa así a fuego medio bueno pues vamos a salir a dar una vuelta vamos a ir a comer seguramente a Torremolinos y vamos con mi nieto y mi hijo así que me voy a poner este vaquerito voy a ir cómoda el vaquero, esta blusa y las cuñas doradas y ya está vamos a dar un paseo seguramente por el muelle 1 que a mi nieto le encanta y luego iremos a Torremolinos a comer mira hace una mañana estupenda ahora tiramos para allá que ve que temperatura hace un calor mira eso que se ve ahí esa cúpula es la catedral de Málaga que le llaman la manquita el muelle 1 mira que de barcos tan bonito hay que no que mire eh venga vamos anda es que fíjate que va a ver cuántos pescaditos hay ¿verdad? la gacha que no que te caes agállate 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 lleva ahí los móveis que no ¡Gracias! ¡Oh, calorcito! ¡Eh, eh, eh! ¡No se arrastran! ¿Los pies no se arrastran? ¡No, que rompen los zapatos! ¡Y ya no está guapo! ¡Y ahora te la buscas! ¡No, Tito! ¡No, ya no puedes hacerlo! ¿Tú eres feliz? Sí, estoy feliz contigo y con mamá y con la abuela. ¿Estás contento tú? ¿Y estás feliz? Sí. ¿Tú eres feliz? ¿Tú eres feliz, Pablo? Me ha caído el sol. No, te de sol. Ah, vale, vale. El sol no sale. ¿El sol no sale? Porque es de noche, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Y por la noche, ¿qué sale? ¿Qué sale por la noche? La luna. ¿Y se esconde? En la mesa. ¿Se esconde el sol y sale? La luna. Buenos días. Mirad qué bonitos están los árboles de la avenida esta. Están preciosos Tienen unas flores lilas Preciosas Os voy a enseñar un par de cosillas Que compré en pesco Es poca cosa Me traje papel De este de horno Que la verdad es que allí está muy bien de precio Mira Vale 1,30 Y trae 16 16 Lo que es el pliego Son cuadraditos Que miren 38 por 42 Y trae 16 Y vale 1,30 Que está muy bien de precio Entonces me traje dos Me traje también Este Esto para engancharlo en el coche Vamos es que no me sale ni la palabra Es que es increíble Bueno Ambientador Que me ha costado 1,30 Y mirad He comprado esto Que me ha costado 2,50 Y por lo visto Es para Se le mete aquí Se le mete El lavavajilla Y empujáis con esto Y limpiáis al mismo tiempo Que echáis jabón Entonces voy a probarlo A ver Que tal resultado da Pues está muy bien Porque le abréis La parte de esta parte amarilla de arriba La desenroscáis Le echáis la lavavajilla Y solamente tenéis que empujar un poquito Y sale la lavavajilla Y se fría muy bien Para las ollas y esas cosas Está bastante bien Me ha gustado Voy a cerrar el vlog por hoy Y os espero La próxima semana Suscribíos a mi canal Si no lo habéis hecho ya con anterioridad Si os gusta el contenido de mi canal Y solo deciros Que muchas gracias por verme Y os espero la semana que viene Con otro vlog Dadle a la campanita O dadle a like si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós